Mi nombre es Jonathan David, soy estudiante de lenguas modernas en la Universidad de Caldas y gracias al proyecto Coursera para el campus UCaldas he podido acceder a cursos gratuitos que me permiten complementar mi formación. Siempre me han interesado los idiomas y además siempre he tenido el deseo por aprender a programar. Gracias a esta alianza no solo he aprendido a programar, sino que me ha introducido en un nuevo campo como el de la inteligencia artificial, donde también he podido reforzar mi aprendizaje en inglés. Lo que más me ha gustado de Coursera es la oportunidad que te da de tomar cursos con las universidades más reconocidas en el mundo y de aprender de las personas más importantes e influyentes en sus campos. Que además del todo el conocimiento que te transmiten, les gusta enseñar y se divierten haciéndolo. Un ejemplo de esto es Andrew N, que es el profesor de la especialización en Deep Learning, al cual considero como uno de los mejores profesores que he tenido, ya que logra transmitirte ese amor por lo que está enseñando. Otra de las ventajas de Coursera es que te permite escoger los cursos a tu preferencia y eso como estudiante te compromete más a terminar el curso. Hasta el momento he terminado cinco especializaciones, que son alrededor de 29 cursos certificados. Entre las especializaciones están programación con Python, Applied Data Science y Deep Learning, que es una especialización que te brinda todas las bases para entender la inteligencia artificial, un área que está transformando diferentes industrias en el mundo. Creo que este tipo de posibilidades nos abren las puertas al mundo y nos brindan las herramientas para crecer como personas, fortalecer nuestros conocimientos y potenciar nuestras habilidades de aprendizaje. Además, Coursera es una de las mejores plataformas para aprender y reforzar nuestro inglés. ¿Qué es el profesor de Coursera? No hubiera sido posible estudiar con universidades tan reconocidas en el mundo si no hubiera sido gracias a la Alianza de Coursera para el Campus U Caldas. Gracias a la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas y a Coursera por esta increíble experiencia.